Antes de empezar el video les pido de favor que si quieren y pueden se suscriban al canal sobre todo para que más mexicanos conozcan esta información que doy día con día. En esta ocasión la nota que estoy trayendo es la muestra perfecta de que en este gobierno no se permiten y hay prácticamente compadrasgos en los cuales se protege a las personas y sobre todo lo traigo en esta nota en la cual básicamente la FGR investiga al hijo de Barlet por cerca de 18 contratos en los cuales se especifica o se habla que probablemente haya pues algunas anormalidades en cuanto al coste de estos mismos los cuales en cuanto a monto se refiere ascienden a cerca de 268 millones de pesos los cuales se están investigando justamente por la FGR con el objetivo de que si hay algún delito hay alguna actividad que es ilícita pues sea castigado como tiene que ser castigado el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo yo básicamente no voy a ser tapadera de nadie y no voy a proteger absolutamente a nadie porque lo que nosotros estamos haciendo es básicamente pues una transformación y si nosotros queremos esa transformación la tenemos que lograr de una forma muy sencilla como es no protegiendo a los que están a nuestro lado porque si nosotros hacemos eso básicamente estamos permitiendo pues la injusticia y estamos permitiendo que pues existe esa pobreza porque en ocasiones estos recursos que se terminan mandando para ciertos contratos pues sale demasiado costoso y es algo que nosotros le criticamos al anterior gobierno y es algo que también vamos a criticar al hijo de Barlet no porque estemos en contra del presidente ni nada por el estilo yo le repito yo estoy a favor del presidente en muchas cosas incluso yo pues básicamente soy seguidor hasta cierto punto de él en el sentido aquí lo que yo digo es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo las cosas como tiene que ser si alguien comete una ilegalidad como probablemente lo hizo el hijo de Barlet pues tiene que ser sancionado si no es con prisión pues ya sea con un pago de básicamente por incumplimiento de los contratos o por básicamente tomar las cosas de manera incorrecta poner las cosas a sobreprecio o tomar ciertas ventajas por ciertas posiciones que tiene su padre para que se le adjudiquen ciertos proyectos aquí esto probablemente se vaya a hablar bastante o mejor dicho esto ni siquiera se va a hablar por los medios generales los medios normales o comunes o tradicionales como ustedes le quieran llamar ¿por qué? porque a ellos no les interesa mostrar que la 4T lo que está haciendo es demostrar eso que lo que vienen a hacer es cambiar las cosas y para hacerlo no les va a importar a ellos si es básicamente alguien que está cerca de ellos y comete una ilegalidad si se comete una ilegalidad pues se les va a castigar ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador y esto no lo van a ver en las notas tradicionales de varios medios y eso nosotros lo sabemos perfectamente porque el objetivo principal de los medios actuales tradicionales es echar la culpa de todo al presidente Andrés Manuel López Obrador y cuando hay algo bueno dentro de este gobierno le quieren atribuir eso bueno a cualquier persona menos al actual gobierno que es básicamente una falacia lo estamos viendo desde el primer momento en que ellos han comportado de una manera muy indiferente a este gobierno ¿por qué lo han hecho? con el sentido o con el objetivo de dañarlo ¿por qué? porque ellos ya quedaron sin el dinero que les terminaba dando el gobierno federal que no era poco básicamente gran parte de los recursos de televisoras, de periódicos provenían del poder federal ¿cuál estaba el dinero de los mexicanos? pues a estos grupos de comunicación que lo único que hacían era pues desinformar a las personas no les daban información completa y si les daban información completa era para dañar a alguien que estaba en contra de lo que estaba ocurriendo en ese periodo de gobierno como les repito ¿qué ocurrió con lo relacionado con la reforma energética? que muchos medios estadistas grandes empresarios en ese ramo dijeron no, si ustedes aprueban la reforma energética las cosas van a cambiar en un año las van a estar súper bien ¿qué cosa ocurrió? prácticamente dejaron las gasolinas más costosas hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador y permitió que se bajara a un precio bastante, bastante bueno y muchos dicen aquí yo les quiero recalcar algo dicen Andrés Manuel López Obrador no bajó el precio de nada sino que así estaba en el mercado yo les repito y les devuelvo ¿qué ocurría en anteriores gobiernos cuando el precio del combustible fluctuaba? ya sea hacia arriba o hacia abajo les subía el precio a los mexicanos aquí todo lo contrario a pesar de que se desplomó el precio de los combustibles el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no cargarle la mano a los mexicanos y prácticamente bajar incluso el precio del combustible a cantidades bastante, bastante bastante, bastante buenas ahora lo relacionado con esto la justicia tiene que llegar y se ha demostrado incluso no es a la primera persona que se le investiga de este grupo pues del presidente Andrés Manuel López Obrador bueno de él directamente no incluso grupos por ejemplo de Morena por ejemplo creo que un alcalde el cual se le investigó y se le demostró que pues estaba tomando recursos que no le eran de él sino que eran del pueblo así como ha ocurrido con otros como en otros partidos políticos sobre todo con el PAN pero el PAN es muy diferente el PAN no se queda corto ese tipo el PAN se roba miles de millones de pesos les pongo un ejemplo el ex gobernador de Baja California que era panista ¿cuánto la hallaron en su casa? pues 150 millones de pesos perdón 150 millones de dólares ahora convierten esos 150 millones de dólares a pesos y además de eso ese desfalco no lo es todo el desfalco también vino justamente de su esposa el cual le robó dinero al DIF que iba destinado para construir hogares para que las personas que estaban tratando a sus hijos por alguna enfermedad se quedaran ahí de manera temporal les quitó todo el dinero la esposa de este ex gobernador del PAN en Baja California y se lo voló y su esposo aún se robó más es lo que yo les comento la justicia en este momento ha llegado si Andrés Manuel López Obrador no hubiera llegado al poder que hubiera pasado las irregularidades en Pemex en el sector salud en el área de los gobernadores hubieran seguido con sus tranzas con sus robos un ejemplo de esto yo le repito mucho a Jalisco pero porque Jalisco es el ejemplo perfecto del actual gobierno que tiene que es un gobierno muy hipócrita un gobierno que se capta de decir que hace las cosas muy bien cuando la realidad es muy diferente en cuanto a los números prácticamente el estado lo han dejado endeudado en el caso del estado de Jalisco en solamente 12 meses eso lo hizo Alfaro prácticamente porque quiere y porque pudo así de simple y porque pues es un completo corrupto de ahí en más me gustaría incluso a mí que en algún momento la federación hiciera una investigación sobre todo de cómo se han estado gastando los recursos estos gobernadores con el objetivo de pues ver qué grado de corrupción hay y si hay un grado de corrupción pues sean castigados como tiene que ser porque no solamente va a ser de la rama del presidente Andrés Manuel López Obrador que hay elementos malos yo lo digo yo con Barlet incluso considero que es un personaje para mí detestable yo lo repito así son las cosas para mí y sobre todo con lo que hace su hijo es aún peor pero esto ya se está cambiando las cosas porque ya se le está pidiendo una investigación incluso en la nota se la dejo en la parte de aquí abajo ahí ustedes van a poder ver toda la información completa yo solamente les hago el desglose general de qué se trata qué se está haciendo cómo se está haciendo y es que en general se están revisando los contratos 18 contratos que ascienden a cerca 268 millones de pesos los cuales van de X y Y actividades las cuales pues se está investigando si se puso algo a sobreprecio o hubo influencias por ahí que permitieron estos contratos y bueno si el hijo es culpable les repito va a haber un castigo como se tiene que dar así como ha ocurrido pues básicamente con las personas que hacen las cosas mal en este gobierno cuando claro cuando las autoridades correspondientes mejor dicho cuando no se involucra al poder judicial porque el poder judicial es tan corrupto y tan poco respetuoso a los mexicanos que básicamente condena solamente nueve años a un ex gobernador de Veracruz el cual es Javier Duarte que solamente le dio nueve años de prisión a pesar de que se robó cerca de 34 mil mil 868 millones de pesos si no estoy equivocado entonces cuando uno se involucra al poder judicial que es un completo corrupto y asqueroso incluso hay muchos más dicho ¿por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador permite esto? no es que lo permita la cuestión aquí es que el poder judicial es independiente al poder federal ahí él no puede hacer absolutamente nada si estos corruptos siguen haciendo esto pues creo que está complicado poderlo sacar de ahí en más esto se va a cumplir y a lo mejor lo que le van a hacer al hijo de Barlet es que pues estos contratos se cancelen y que hay una indemnización por parte de este personaje para sobre este tipo de actividades que consiguió de manera pues inadecuada o inapropiada o que puso a sobreprecio entonces yo le repito una excelente noticia para los mexicanos demostrando que la 4T está haciendo las cosas por los mexicanos y no por unos cuantos y bueno creo que no me queda nada más que decir más que si esto les gustó se pueden suscribir dejarme un like un comentario si opinan igual o diferente yo no tengo problema en contestarles aquí lo que importa es el debate el diálogo y está bien yo estaré dispuesto ahí para dialogar con ustedes opinan igual opinan diferente y nada nos veremos muy pronto en otra próxima nota y está y está y está